...de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. ¡Todo Puerto Rico! Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Ole! ¡Ole! Buenas noches, estamos en vivo. ¡Qué chévere, qué rico! Oye, van a seguir pasando cosas en este país. La verdad es que nos están dando mucho libreto para tratar de llevarle alegría a la gente, para que la gente sonría, para que la pase bien, para que disfrute con nosotros, tanto aquí en nuestra isla como en el mundo entero a través de telemundopr.com. Pero de verdad es que, ok, van a seguir pasando cosas. Ahora fue revolución de las primarias que se tuvo que cancelar porque no estaban las papeletas. Entonces, después por la tarde, o sea, ¿qué más va a pasar? Se suelta un cable del observatorio de Arecibo y... Ah, ¿pasó algo más? Esto, espera. Espera, espera, espera. No me digas que pasó algo más. Espera, espera, espera. Primero es que se zafó el cable. Y se rajó el cable y rajó el observatorio. Lo rajó, bueno, como 100 pies lo partió. Bueno, además de eso, me acaba de llegar esta nota ahora aquí. ¿Qué pasó? Van a seguir pasando cosas. Y que alegadamente, bueno, las primarias serían, si se cuadra esto, si el Tribunal Supremo dice que serían, ¿para cuándo? Para el domingo. Pero eso no se sabe. Me llega una información que viene con una onda o una tormenta para acá el domingo. Entonces, ¿por qué fue que pasó lo del observatorio de Arecibo, verdad? Vienen los marcianos y no han dicho nada. Ahora, ¿cómo vamos a saber si van a llegar los marcianos a Puerto Rico o no? Porque eso es lo que falta ahora, que vengan los marcianos y no nos vamos a enterar. Entonces, ahora viene esta onda o viene este sistema que va a ser el domingo. Ahora falta que el domingo también sea la primaria. Llega la onda o la tormenta y no hay ninguna... ¿Otro más? Dios mío, ¿cuántas cosas van a pasar? Imagínense que ni me abre esto. Así, abrió, abrió. Bueno, por fin una buena noticia. Que tengo hoy como un regalo de algo que me va a gustar. Que hay un video que me enviaron. Vamos a verlo. Hace una semana yo estuve en el show de Raymond. Traté de llevar un chaquetón. Era bien grande. No me permitieron ponerlo en la pared de la fama. Y Raymond, muy astustamente, dijo, tráeme algo más pequeño. Una media, algo así. Y yo dije, una media está chévere. Pero nos podemos ir full íntimo. Y por eso te entrego unos calzoncillos. Los calzoncillos que yo tuve puestos en el último stand-up. Disfruta, Raymond. De mi parte, un regalo para ti. Para toda la producción de Raymond y sus amigos. ¡Su agarilla! O sea, me manda de regalo a mí. Los calzoncillos que se puso en una función de stand-up comedy. Ok, de verdad. Van a seguir pasando cosas en Puerto Rico. Mire, mejor sabes qué. Vamos a olvidarnos de todo lo que está pasando. Aunque te vas a acordar de muchas de ellas. Con las comedias que tenemos preparadas para hoy. Pero mientras tanto, nos vamos con nuestro hashtag de la noche. Va a seguir pasando cosas. Raymond, yo digo que lo que falta es que salgamos de aquí y estén los zombies por ahí corriendo. Sabrá Dios. No, no, ni pensemos en eso. Mejor vamos con el hashtag. Tenemos mucha comedia para hoy. Así mismo. Pues precisamente el hashtag de esta noche es lo que falta es para que nuestro público se ponga creativo y bien positivo. Ok. Y nos diga qué cositas ustedes creen que pueden seguir pasando. Qué más puede pasar. ¿Ok? Así que se pueden poner creativos con nosotros. En un ratito vamos a estar compartiendo sus mensajes aquí en Raymo. Y sus amigos arrancamos con la comedia. Gato encerrado. Gato encerrado. Gato encerrado. Un mensaje de un tal dueño de una iglesia. Enrique Iglesia Habiendo dicho esto Vamos a ver de qué trata El caso de hoy Doctora La casa está asquerosa Por su culpa Y necesito que me ayude Doctora Yo compré eso para los dos Y yo también quiero usarlo Dígale que yo también merezco usarlo Gato encerrado Interesante el caso de hoy Vamos a ver Bienvenida Buenas noches Buenas noches Gracias por estar aquí Ok, dígame su nombre Y el motivo de su demanda Salud 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 Gracias Yo soy Estermómetro Y Tengo alergia Ajá Muy bien Ok Se me cuida de esos estornudos Muy bien 50 pesos Estornudos 50 100 150 Aguanta 200 200 Muy bien ¿Cuánto lleva? 400 A 50 cada estornudo Iba por 200 250 Ok, muy bien 50 pesos también a ti De multa Siga Señora Chu Es termómetro Es termómetro Lo que pasa es que tengo una alergia bien mala Está bien Cuídense Sí Es que en mi casa hay un polvorín Y mi marido Compró un vacuum cleaner Y está Todo el tiempo limpia Que te limpia Pero es más Lo que Hay polvo Que lo que limpia Y Lo peor de todo es que Se pasa todo el día Y No me lo presta Ok, vamos a ver A ver si entiendo A ver si entiendo Eh Él compró un vacuum cleaner Exactamente Exactamente Para limpiar la casa Entonces Pero era para que ambos lo usaran Pero ahora Él siempre lo usa Y Mira Vamos a dejar las preguntas ahí Porque tú Ok Dígame su nombre Y cómo se ¿Cómo se entiende? Claro que sí, doctora Mira Yo me llamo Chubito Pero De apellido Padol Pero usted me puede decir Padol Pero usted me puede decir Chu ¿Chu? Sí Ok Entonces me llamo Chubito Usted me puede decir Chu De apellido Padol De Chu De los Padol de ahí Bonitos Sí, los Padol de ahí Bonitos Somos una familia grande, doctora Ok Muy bien, muy bien Ajá ¿Y qué es lo que le pasa a usted? Mira, doctora Lo que pasa es que yo compré Un vacuum cleaner, ¿verdad? Entonces era para los dos Eso es lo que acabo de decir Que era para los dos Y a mí me gusta usarlo Ella se enfocó Pero yo lo uso para todo, doctora Por eso yo traje a mi testigo Aquí presente Mi testigo es El mismo vacuum cleaner Porque yo hago de todo Con esto, doctora Yo hago de todo Mira A mí se me cae algo del piso Lo prendo Lo cojo No me tengo que recoger No tengo que bajarme No tengo que bajarme En mi pelo, doctora Mira Yo me lo dejo lacio, doctora Lacio Yo lo tengo lacio Gracias a esto Es más, la piel Yo estoy estiradito, mira Estiradito Gracias a esto, mira ¿Cómo lo ven, doctora? Me encanta, me encanta esto Estás arriba y abajo con esto Muchas gracias, muchas gracias La verdad es que La verdad es que este individuo La verdad es que Ya me está cayendo mal Bueno, yo de verdad que Ya podría tener una decisión Podría tener una decisión Ya del caso Pero Como no me ha llegado La papeleta Donde yo lleno Lo de la decisión No voy a poder todavía Contestar la decisión Hasta aquí Pero quiero traer Un experto Ella se molesta Que yo lo uso Pero eso es mío también Está bien Ella se molesta Pero Porque estás todo el día ¿Sabes? Chupa Que te chupa Con el vacuum cleaner ese Es que yo me estiré la piel Con eso Está bien Pero A mí no me deja a mí Chupar con el vacuum cleaner Vamos a traer una experta Para que me explique Qué podemos hacer Con este caso En lo que me llega La papeleta Para tomar la decisión Zapatos le quedan grandes Bienvenida Muchísimas gracias Por tenerme Por primera vez En su programa Muy bien Adelante Encantadísima de la vida Muy bien Adelante Está pendiente el caso Doctora Muy pendiente ¿A quién me puede hablar De este caso? Muy pendiente Pendientísima diría yo Salud Gracias Doctora Voy a durar una pandemia Por ahí Recuerda Lo que tengo Déjeme alejarme un poco Lo que tengo que decir De este caso Es que es uno muy sencillo De jueguitis Miotis Y o Si lo compré yo Es mío Así ¿Y cómo me puede explicar eso? Doctora Si indagamos un poco más Y nos vamos A la psiquis Del demandante Y nos vamos A los estudios Del psicoanalista Sigmund Freud Salud ¿Tú no admitías Alergia? Doctora Dije Sigmund Freud Salud Parece que estás estornudando Doctora Sigmund Freud Es el padre Del psicoanálisis Caballero Claro Él estuvo aquí Hace como un mes Que estuvo acá Doctora ¿Pero cómo? Si ese hombre falleció En el 1939 El primo hermano lejano De él estuvo aquí Porque yo me acuerdo Yo le entrevisté Y no me va a quedar mal Porque la ha muerto ¿Está bien? Ok Continúe Volvamos al caso Volvamos al caso Volvamos al caso Doctora Vamos a seguir indagando Esto podría ser Un caso también De adictitis Chupetitis Y o El tipo Está escondiendo Un secreto Y yo apuesto Lo que sea Que si le quitamos La bandana Al caballero Ese hombre Tiene el cuello Lleno de chupetazos No, no, no Por poco la horca De verdad Ahí está doctora Se lo dije Eso fue la marca Que me daban ahora mismo Eso fue ahora mismo Que por poco la horca Es aquí En vivo Se lo dije doctora Que estaba lleno de chupetazos Ah sí O sea que tú tienes otra Me la está pegando Tú tienes otra entonces No, no, no tengo otra No, no tengo otra Ok, un momentito ¿Cómo usted llega a la conclusión? Yo sé esto Porque yo tengo estudios En psicología En sociología Vacuum Clinerología Engañología Chupetología Yautías Sandías Su tía Y la mía En conclusión ¿Qué dice el público? ¡Aquí va a ir malo! No mi pequeño saltamonte Eso te pasa Me presentado Doctora ¿Y qué hay que hacer? Lo que hay que hacer Es quitarle el vacuum ¡No! ¡Muy bien! ¡No lo haga! ¡Muy bien! Mira lo voy a decir Si el público No se me calma No puedo seguir Con el caso No, no El público No puedo Con esto el boroto ¡Qué escándalo! El público Se me cae a la boca Porque no puedo Seguir con el caso ¿Me lo permite? Antes de retirarme Tengo un shotcito De tequila Que me está esperando Así que me voy a ir A dármelo ¿Está bien? Doctora Es la verdad Yo me hago el chupetazo Con el vacuum Es porque me gusta La cosquillita Eso es ¡Ah! A tú mismo A ver Pruébalo A ver si funciona Es cierto Funciona ¿Verdad? Ok Está bien Está bien Vamos a darle crédito A lo que hice No me llevo la papeleta Para poder dar El resultado del caso Pero les digo a ustedes Que continúen juntos Como matrimonio Continúen utilizando El vacuum Pero ayudándole a ella En los quehaceres De la casa Y tú lo aguantas Y vete a un médico Para tratarte Esa alergia Que tiene ¡Hemos! ¡Gato Encerrado! ¡Gato Encerrado!